Ahora venís a decir que ya no me querés, que lo nuestro no es como esperabas Y te me vas, después de haber soportado la oscuridad de intentar, intentar llevarnos bien Das mal hecha atrás No hubieses pensado mejor antes de enamorarme, ahora ya es tarde y me estás lastimando Con tu decisión de no verme nunca más Yo vi lo mejor de mi ser, no me di por vencido, así nada más Fui contra la corriente, con vos aprendí lo que es extrañar Ahora decime que hago, cuando mañana me vengan las ganas de volverte a ver Decime que tengo que hacer Después de haber soportado la oscuridad de intentar, intentar llevarnos bien Das mal hecha atrás Yo vi la tristeza en tus ojos, que decían los gritos que hoy te hago mal Y me duele en el alma, ser esa persona que querés olvidar Yo vi lo mejor de mi ser, no me di por vencido, así nada más Fui contra la corriente y con vos aprendí lo que es extrañar Hoy voy cruzando puertas sin mirar atrás Porque en esa guerra no pude ganar Y me tocó sangrar No me tuviste en cuenta en esa decisión Me dejaste solo sin decir adiós Sin decir adiós Creo que al fin Debes ser feliz Sin mí 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 Gracias.